Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, editor Alavés, y hay que comentar ese resultado, ese Athletic 2 Deportivo Alavés 0. Bueno, la verdad es que un partido siempre difícil, ¿no? En San Mames, donde creo que el equipo no dio tan mala imagen, creo que compitió bien, sobre todo al principio, obviamente, sobre todo la primera media hora, lo que ya se ha hablado, ¿no? Pues hasta el penalti, luego el gol de Ocruceta, pues el equipo compitió bien, luego se cayó. A ver, en primera división y en cualquier categoría, pero sobre todo en primera, no puedes perdonar cierto tipo de ocasiones, ¿no? La ocasión de Guriri es muy clara, el penalti, pues lógicamente también. Son ocasiones que tienes que marcar, si no, lo normal es que el equipo rival te gane, porque la que tenga la va a aprovechar. Entonces, a no ser que juegues contra un equipo de abajo, que también puede fallar, pero no podemos perdonar ese tipo de ocasiones, ¿no? Ya digo, un partido que creo que estábamos jugando bien, que las sensaciones eran positivas. A ver, decir que podíamos ganar es muy difícil, pero que íbamos a estar en el partido, ¿no? Y sobre todo con el penalti, pues si nos llevamos a poner 0-1, pues bueno, le hubiese costado mucho al Atleti, ¿no? Y ya digo que el partido lo estábamos llevando por donde queríamos nosotros. Lo fallas, que lo puedes fallar. No deberías fallar, pero bueno, a veces se fallan penaltis. Pero sí que es cierto que, aun fallándolo, tienes que estar atento a que en la siguiente jugada no te hagan gol. O sea, que el castigo no sea más que eso, fallar un penalti y que el partido siga 0-0. Pero es que el castigo no es ese, el castigo es que a la contra te hacen el 1-0, ¿no? Una pena. Sabíamos que era un partido muy difícil. Yo no sé si en la porra dije 2-0 o 2-1. Porque en algún sitio sí que había dicho 2-0. Pero bueno, ya digo. Hombre, duele perder. Y sobre todo con el máximo rival. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. El Cádiz perdió contra la Real. Así que mantenemos los 10 puntos, ¿no? Quedando 9 partidos. 9 partidos son 27 puntos. Mucho tiene que sumar el Cádiz, la verdad. Pero bueno, nosotros tenemos que sumar también. Creo que en dos semanas tenemos un partido contra la Real. Ya ha salido el horario del Granada también, el del Atlético de Madrid. Bueno, todos dos partidos en casa complicados contra la Real y Atlético. Y uno en Granada, pues que no será fácil tampoco, pero que habría que ganar, ¿no? Para estar más tranquilos. Bueno, a ver qué pasa en el Celta o Sevilla-Celta. Son dos equipos que están tras nuestro. El Mallorca ganó. El Rayo también creo que juega contra el Betis. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, nosotros a lo nuestro también. Intentar sumar nuestros puntos y asegurar la permanencia cuanto antes. En cuanto al partido de ayer, pues la alineación más o menos esperada. Con Sivera en portería. Gorosave, Lafcar, Rafa, Marín, Javi López, Antonio Blanco, Guevara, Luis Rioja, Guridi, Carlos Vicente, Sambo, Morodión. A mí me sorprende que no estoy jugando Duarte, la verdad. Pero bueno, parece ser que Luis está apostando por Javi López, que se está consolidando en el lateral izquierdo. No lo está haciendo mal el Canario, la verdad. Que ha vuelto a ser llamado por la selección sub-21. Eso me alegra, la verdad. Creo que es un jugador que tenía ese nivel para estar ahí, ¿no? Pasa que bueno, al principio no tenía minutos y era más decir que le llamaran. Ahora ya, pues teniendo más minutos, pues ahí va a estar y me alegro por él. Y luego algún otro detalle. Lo de Rioja y Carlos Vicente. A mí no me gusta. Creo que jueguen a pie cambiado porque creo que ambos juegan mejor a pie natural. Creo que Carlos Vicente, que no hizo un mal partido, las cosas como son. Tuvo alguna... De hecho, en la ocasión de Guridi es él el que hace la jugada y por el centro. Pero creo que juega mejor en banda derecha. Y Rioja es obvio que juega mejor en banda izquierda. Pero bueno, se le cruzó el cable a Luis de que jugaran así. Dice que le salió bien y así estuvieron todo el partido, la verdad. Porque no... Es que es... Bueno... Todo el partido hasta que cambiaron a... A Rioja, también es cierto. Pero no sé. No... Yo es algo que no... Que no comparto. ¿Vale? Eh... Bueno... Y poco más. Por el Atleti Simón. De Marcos Vivian, Geray Leque, Prados Galarreta, Williams Unai Gómez, Nico Williams y Gruceta. Sí me sorprendió que jugara Unai Gómez en vez de Sunset. Supongo que se explicará por algún tipo de rotación. No sé si Sunset tenía alguna molestia. Y bueno, ya digo, en cuanto al partido, creo que el equipo compitió bien. Sobre todo se abrió a media hora. Eh... La ocasión de Gurín en el minuto 15, tras esa jugada de Carlos Vicente. Nada, es un remate... Quizá tampoco es un remate excesivamente fácil, porque quizá el Gipuzcuano llega algo forzado. Y se la encuentra... se la encuentra a este Simón, la verdad. Eh... Bueno... Cosas que pasan, ¿no? Luego en el minuto 30 llega el penalti de Nico Williams a Gorosabel, que lo tira Rioja, que es el habitual lanzador, que haya metido creo que 3 de 3 de penalti. Y ayer falló. Se lo adivinó muy bien Unai Simón. Y también es un acierto del portero a la vez. Lo que no se puede consentir es que en la siguiente jugada pues está gol Guruceta, ¿no? En una jugada de Nico Williams. En el centro del primer palo y... y el Gipuzcuano Guruceta 0-1-0. A partir de ahí ya sabíamos que iba a estar muy complicado, ¿no? Más con el 2-0 cinco minutos después del propio Guruceta, tras dejada de Williams. En primera instancia anula el colegiado, pero... Que luego se ve que no es fuera del juego de Williams y... Y sube el 2-0 al marcador. Con 2-0 ya el descanso, pues... Como comprenderéis, era muy complicado. Los cambios... No me disgustaron. En principio estaban bien tirados. En el 58 entra Kike por Guridi y Halli por Rioja. Pasando a jugar el... El a la vez con... Bueno, con dos puntas, ¿no? Siguió Carlos Vicente en izquierda y Halli en derecha. Bueno, no estaban mal tirados. Luego entró Simeone por Samu en el 69 y Benavidez por Guevara. Y ya más tarde Tenaglia por Gorosabel. Y bueno, el atleti pues dio un poco descanso a... A los titulares, ¿no? Entraron pues Raúl García, Berenguer, Muniain, Vesga, Dani García. Bueno, y realmente la segunda parte, la a la vez, tampoco tuvo grandes ocasiones. De hecho... De hecho, tuvo más ocasiones el atleti que la a la vez. Sin apretar demasiado el atleti, pero tuvo alguna ronceta. Tuvo también Williams, una que para si vera en el 81. Incluso pues eso. Estaba más cerca del 3-0 que el 2-1, ¿no? Pues nada. Sin más, no voy a extenderme más. Derrota, pues eso. A ver, dura. Siempre duele perder un derbi. Pero bueno, al menos clasificatoriamente no afecta demasiado. Con la derrota del Cádiz, pues ya digo. Seguimos manteniendo esos 10 puntos. Y bueno, a ver si contra la Real hacemos un buen partido. Ahora ya sabéis que hay parón. Que tenemos ahí varios internacionales. Con los Azkard con Marruecos. Jai con Rumanía. Los tres de la sub-21. Seguramente alguno también irá con la Euskal Seleccióa. Bueno, y en dos semanas otro derbi. El último de la temporada. Contra la Real. Hombre, después de perder todos los derbis y empatar uno. Pues sería bonito ganar este, ¿no? Que será difícil contra la Real. Pero bueno, lo pelearemos. Y nada, pues eso. El Atleti se pone cuarto momentáneamente. En su pelea por entrar en Champions. Y ya está. Y luego jugará la final de Copa. Que quizá la comente por aquí. No lo sé. Y nada, a seguir. A seguir. Ya digo, no voy a extenderme más. A seguir aprendiendo. A seguir mejorando. Y seguro que de aquí a final de temporada algún partido más ganaremos, ¿no? Quedan nueve jornadas. A ver si ponemos un par de ellos. A ver si estamos en torno a los 40 puntos. Yo creo que sería una buena cifra. Acabar la temporada con 40 puntos. Yo lo firmo tranquilamente. Hombre, y alguno con menos también nos dará para salvarnos. Pero bueno, por salvarnos de manera más holgada, ¿no? Por ejemplo, si ganamos tres partidos, nos pondríamos con 41. Bueno, sería una buena cifra. Venga, suscribiros, darle al like, apoyar. Gracias por estar ahí. Un saludo. Aún para la vez.